¡Suscríbete! ¡Papá, Pablo! ¡Papá, Pablo! Se nos cayó Juan Pile que venía a hacer sorteo, así que te contratamos a vos. Y siempre al pie de cañón. Siempre al pie de cañón. Sin mirar, ¿no? Vos podés mirar, tenés esa licencia. ¿Quién tiene el honor de...? El que va a leer va a ser Palleta, que es el que sabe leer del grupo. Exactamente, así que... Muy bien. ...el que va a leer Palleta. Liliana Nikanovich. Ahí está. La gallega. La croata. Exactamente. Liliana Nikanovich, que va a estar allí. Vamos con otro Juan Pablo, ¿eh? Exactamente. A ver, otra dama, ¿eh? Palleta, usted sabe leer. Creo que es... Noe... Pauli. Noe Pauli. Noe Pauli, la ganadora. Exactamente, un par de entradas, entonces, y no queda uno. No va a sacar un hombre, ¿eh? Exactamente, ¿eh? Puede ser... Bueno, ahí está. Exactamente. Eligió mujeres, como siempre. Vamos, léalo, léalo usted. Y ya con esto le agradecemos también a Juan Pablo que haya venido. Anto DGZ. Dex. Anto... Dex. Dex. Le damos un aplauso, ¿eh? No, pero vos se metá que se quede ya que estamos. No, pero vos se metá que se quede ya que estamos.